Cuento la historia, la historia está completa. El día lunes de la semana pasada tuve una entrevista en un canal de Perico, el canal 2 de Perico, que conduce el programa César Argañarás, un programa donde estuve únicamente yo, de 45 minutos más o menos. Ahí se trataron muchos temas, pero hubo dos que resaltaron y a la pregunta de cómo estaban las relaciones entre el radicalismo, el Frente Primero Jujuy en el gobierno, manifesté que nos sentíamos, como decía el gobernador Morales del PRO y el radicalismo, como un burgón de cola. Que no estábamos siendo partícipes como socios de la coalición, sino que estábamos devaluados. Creo que fue esa palabra que utilicé. Y después me preguntó por el tema que opinaba de la reforma constitucional de Jujuy y le dije lo mismo que vengo diciendo siempre, de 2005-2006, cuando se intentó la reelección de Fellner y yo era oficialista en el bloque justicialista, manifesté la oposición por diversas razones, pero fundamentalmente porque la constitución no debe modificarse para persona alguna. Y se lo dije a Fellner, y se lo dije a Fellner personalmente en esa época, lo dije públicamente. Lo mismo fue en el 2014. Argañará había buscado antecedentes de mis dichos, coincidían en el 2014. Se lo redije a Gerardo Morales en el 2016-2017, que él me dijo que él estaba de acuerdo con eso. Y lo vuelvo a decir ahora porque los rumores que salieron fundamentalmente en un comentarista de uno de los dos diarios de Jujuy manifestaba que ya estaba arreglado un tema y manifesté que no tenía conocimiento de ninguna reunión que se hubiera hecho donde yo hubiera sido informado, participado, nada, pero que mi opinión era esa, que no se debe modificar la constitución en la medida que contemple la reelección, porque no se puede hacer una constitución para una persona, la constitución es para la comunidad y para todo. Bueno, resumen, lo más fuerte, dámelo políticamente, fue eso. Esto, al gobernador de la provincia se ha sentido afectado, fue afectado, el día lunes nos reunimos y me dijo que no estaba bien lo que yo había dicho, siendo un ministro, siendo esto, y me pidió la renuncia, a lo cual le dije, es tu derecho. Y hoy he presentado la renuncia, acá tengo, le vamos a dar una copia a cada una. No, creo que no podemos ser silenciados en nuestros pensamientos y lo expresé. Y mi sentimiento expresado con respecto al Frente Primero Jujuy en esa declaración es lo que sienten la gente del Frente Primero Jujuy.